¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Clases de Bajo con Adrián. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de cómo crear líneas de bajo, cómo componer música. Recordemos que para componer líneas de bajo no es necesario saber mucho de música. Es más, al principio no hace falta. Simplemente es tener un poco de sentido común y de criterio. Nosotros usamos reglas que son muy estructuradas y son muy básicas y funcionan. Funcionan muy bien si las sabemos aplicar. ¿Está bien? Fíjense que simplemente va parte de un concepto muy fácil. Y a partir de... miren, vamos a repasar la escala mayor de Do. La escala mayor de Do viene Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do nuevamente. Bueno, a partir de esos elementos ya podemos formar algunas melodías, algunas bases. Las primeras bases las podemos formar con esas notas. Aparte de esas notas podemos agregar las otras notas. Lo que estoy diciendo con esta escala es que esas son las notas más importantes. Después, lo que vamos a usar de armonía, por ejemplo, lo que puede sonar de fondo, que puede ser una guitarra haciendo acordes o puede ser un teclado haciendo acordes. En ese caso, las notas que va a usar esa guitarra o ese teclado van a ser Do, Mi, Sol. Prácticamente con eso ya tenemos toda la base para seguir adelante y construir nuestra línea de bajo. Bueno, yo me estaba acordando de la época entre mayo y julio de 2019. Si quieren, pueden ver toda esa etapa que era muy experimental y muy, muy creativa. Pueden verla en mi canal de YouTube. Van a Adrián Mazara y empiezan a ver todos los videos que vienen, por ejemplo, del 27 de mayo de 2019. Todos esos videos que yo subía con el teclado MIDI, improvisando en el momento. Yo en ese momento improvisaba ahí frente a cámara. Era un desafío enorme, enorme. La verdad que fueron épocas maravillosas, impresionantes, donde aprendí muchísimo. Bueno, todos estos conceptos para componer líneas de bajo los apliqué ahí. Los apliqué ahí y en el momento. Ahí había composición y también improvisación. Bueno, resulta que en esa época, entre mayo y julio de 2019, compuse mi álbum Frutillas a la Crema. Ahí está sonando. Escuchen esas melodías. Bueno, eso es Frutillas a la Crema. Frutillas a la Crema es un disco entero, un álbum completo, que tiene siete temas. El primero es Construyendo Sueños. El segundo tema es Frutillas a la Crema. Y después vienen otros que son muy, muy interesantes. Yo me acuerdo que en esa época tenía mucha, mucha influencia de Dream Theater. Yo venía escuchando, pero muchos discos. Falling into Infinity. Un montón de discos. Los discos más nuevos también. Los discos de la vieja época y de la nueva época. Y también me compré más discos todavía para seguir escuchando, seguir inspirándome. Y bueno, me acuerdo que venía con toda esa inercia de Dream Theater y empecé a componer y a componer. Y fue una época muy, muy inspiradora. La verdad que fue tremendo. Fue tremendo cómo fui construyendo eso. Y el mensaje que le quiero dar a mi audiencia es este. Es que desarrollen la creatividad. Que estudien, que estudien estos temas en profundidad. Porque podemos hacer proyectos. Por ejemplo, estos conocimientos les sirven para componer temas. Hoy en día que está tan de moda subir música a Spotify, a las redes. Bueno, aprovechemos. Entonces vamos a crear más contenido. Vamos a generar nuevo contenido. ¿Y cómo comenzamos a generar contenido? Bueno, esto es más que nada está enfocado en crear líneas de bajo. Claro que los conceptos sirven para crear todos los instrumentos. Está bien, pero fundamentalmente donde ponemos el foco es en las líneas de bajo. Voy a poner el tema frutillas a la crema para que lo escuchen. A ver qué les parece. Presten atención a la línea de bajo. Presten atención, bueno, a todo. A todos los sonidos. Porque la verdad que a mí me encantó, me encantó hacer este proyecto. Así que ahí vamos con Adrián Mazara, frutillas a la crema. Esto es clases de bajo con Adrián. ¡Gracias! 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 Bueno, y así es como suenan frutillas a la crema. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. No sé si se nota la influencia que tiene de Dream Theater. Bueno, eso es subjetivo, ¿no? Hay que verlo. Hay que verlo si lo que yo hago también es rock progresivo o si no. Pero bueno, lo importante es que acá hay mucha creatividad. Hay mucho trabajo. Yo estuve tres meses, pero tres meses desarrollando este álbum. La verdad que fue un desafío enorme porque yo venía experimentando mucho con la música. Y acá pude encontrar algo más prolijo, más estructurado. Yo ya acá quería darle una forma, un formato, una estructura completa. Y bueno, así fue como lo fui trabajando. Fui trabajando ideas en paralelo. Yo, mi proceso creativo, mi método que tengo para desarrollar ideas y desarrollar este tipo de proyectos, lo vengo enseñando en mis cursos de creatividad. Está bien, damos cursos de creatividad que están enfocados en crear líneas de bajo, en componer música y especialmente en ver la línea de bajo. También están los otros instrumentos, pero más que nada el foco de atención está puesto en el bajo. Por eso en este caso pueden ver que hay un bajo eléctrico grabado. El bajo que usé acá es un bajo Ibanez GIO de 5 cuerdas. Es un bajo que lo tengo desde el año 2004, cuando empecé a dar mis primeras clases de bajo. La verdad que es un bajo que me dio muy buenos resultados. Ahora el bajo que estoy usando es un bajo electroacústico, un bajo Leonard, que está muy, muy bueno. Es muy, muy lindo instrumento para estudiar. La verdad que me sirve mucho, por ejemplo, cuando veo televisión y quiero sacar la música. Empiezo a sacar música con el bajo electroacústico me da muy buenos resultados. Para estudiar es un bajo ideal. Bueno, yo acá tengo preparado mi bajo electroacústico y les quiero mostrar una base de bajo que compuse hace unos meses. Fue un momento de mucha inspiración y me acuerdo que lo escribí en un pentagrama. Estuve probando con tablaturas y, bueno, se me ocurrió este ritmo y esta combinación de notas. Y me pareció interesante, así que la voy a compartir con todos ustedes. Escuchen esto. Bueno, esa es la base de bajo que compuse. Me acuerdo que hice algunas grabaciones, pero no fue mucho, mucho lo que hice. Pero me quedó esa idea y es una base que todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo de esa base porque se me pegó, se me pegó mucho. Es una base que me gustó y, aparte, la hice desde un plano teórico. Esta base no la hice con instrumento. Esta base la hice a partir de la teoría, o sea, en un plano bastante abstracto. Yo cuando compuse esta base no sabía exactamente cómo iba a sonar, pero sabía que teóricamente era bastante coherente. Y, bueno, sí, le hice algunos ajustes, ¿no? Creo que le hice algunos ajustes, estuve... Pero, bueno, finalmente llegué a esta conclusión y, bueno, acá quedó una base de bajo completa. Bueno, esto es todo por hoy en Clases de Bajo con Adrián. Espero que les haya gustado. Ya escucharon frutillas a la crema. Me pueden dejar sus comentarios acá abajo. Y si quieren suscribirse a mi canal en YouTube, es Adrián Mazara. Se suscriben y hacen click a la campanita para recibir todas las novedades. Así que, bueno, yo soy Adrián Mazara y nos vemos la próxima, en el próximo capítulo de Clases de Bajo con Adrián. Les mando un abrazo. Chao. Chao. ¡Gracias!